Hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, 2 de octubre, domingo, estoy cumpliendo años y acá estoy con mi familia, son las 9 de la noche, sé que he estado un poco ausente, pero ustedes saben que todo no es perfecto, nada es perfecto. Hola, ya camino tías, bueno ahí tengo el video de cómo ella camina acá en la casa y no lo he subido a YouTube, creo que lo van a ver primero antes de ver este, todavía Mónica tiene 9 meses, por cierto Harry acaba de llegar, trajo unas pizzas deliciosas para cenar, no iba a grabar nada, pero bueno aquí estamos, voy a subir así sea un video corto de este día, bueno ya finalizando el día, aquí está Mónica, hola. Hola, ahí hice unas tortas de piña, hice dos, ahí están, hola papá, bueno voy a recibir a Harry. ¡Cuatro! Ajá, ¿cuánto es el cumpleaños? Dos, tres, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, por la mañana, cumpleaños feliz. Bueno, chicas, ya cantamos cumpleaños acá Vamos a comer torta Papá Papá Buenos días, chicas, muchísimas gracias por haberte quedado Ya hoy es 3 de octubre, día lunes Bueno, acá me estoy arreglando para que ustedes no me vean tan horrible Así se me pone el cabello cuando me acuesto a dormir Eso ha sido una batalla todos estos días Porque se me pone, se me enreda A pesar de que a veces me peino antes de acostarme y me hago una trenza Bueno, chicas, sí, he estado desaparecida durante casi un mes Y yo sé perfectamente que todo lo que tengo, todo lo que he creado acá en YouTube es gracias a ustedes Gracias a YouTube Aquí tengo a Mónica Pero cuando tú no te sientes bien, es mejor desaparecerse Bien, que Mónica me quiere tumbar el aro de luz Por cierto, hace días fui a buscar los lentes de nuevo por segunda vez Ese día yo les grabé Y cuando me los coloqué no me sirvieron de nuevo Yo estaba mal, tenía un nudo en la garganta Les grabé ese día Lloré Pero yo Ese día lloré bastante Tenía un nudo aquí en la garganta porque eso no me sirvió Y además que estoy un poquito peor de los ojos Ya estoy como Se me estaba como que aumentando la cuestión de la ceguera en los ojos Entonces yo dije De verdad que no la estoy pasando bien Es una cantaleta todo el tiempo O sea, lo de los ojos, lo de los lentes Y entonces dije, no, yo no voy a subir esto No tengo ánimo de nada Después que lloré bastante Me sentí mejor Y empecé a eliminar los videos Y dije, no, no voy a subir eso Y ya ¿Qué, mi amor? Porque la verdad No sé si a ustedes les pasa Pero a mí sí De que yo me aburro yo misma O sea, yo me veo y yo me aburro yo misma Entonces Yo dije, no, no No vale la pena Haberme desaparecido por mucho tiempo Y luego regresar con la misma cantaleta de los lentes Decidí no subir ese video Y bueno Para resumirles ese cuento de los lentes Tengo que ir a un oftalmólogo O a un otometrista Que me sale más económico o mejor Para que me dilate la pupila Y esa persona Ese profesional Me diga La medida de mi ojo O sea, para no perder los lentes La garantía Y bueno chicas He estado acá en la casa También Estaba con la cuestión del curso De las tortas de piña La verdad Me sentía un poquito triste Porque Veo el trabajo de otros Y es súper mejor Así que yo tengo que Primero Perfeccionar el mío Mis tortas de piña Tú las puedes desmoldar Pero no queda como a mí me gustaría Entonces Yo cancelé eso Y voy a A prepararme mejor Ese tema De la torta de piña O pastel de piña O bizcocho de piña Me tenía también alejada de YouTube No sé A veces uno se desvía O desvía la tensión A otra cosa Pero bueno Ya como que abrí los ojos Y estoy acá como que No, yo tengo que regresar a YouTube YouTube prácticamente Me ha dado todo Todo lo que tengo Me lo ha dado YouTube Ustedes Entonces yo debería estar aquí Y bueno Acá estoy Mi hija Camila cumplió Años Cumplió 8 años El 22 de septiembre Acá te voy a poner el video De cuando le contamos cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Camila Cumpleaños Feliz Eso Bueno Algo sencillo Le dije que pronto La iba a llevar al cine Proyecto pronto Ahora se nos hace difícil Hace un poco más difícil Porque Harry trabaja De lunes a lunes Y más que se quedó Sin coordinador Entonces él debe estar allí Casi que Hasta las 12 de la madrugada Bueno Nosotros Nos habíamos bañado Todos Por eso Mónica Tiene la misma ropa De anoche Excepto yo Que a mí no me gusta Tener esos suéter Para dormir Mira Dile hola A las tías Tías Ya tiene Cuatro dientes Dos arriba Dos abajo Y es una piraña ¿Sí? Ya camina Todavía tiene nueve meses Mi princesa ¿Sí? Y chao 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 Hola 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 Dile hola a las tías Hola Hola Di hola Miren mis dientes Chicas me despido Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final Nos vemos En un próximo video Dile chao a las tías Chao Chao tías Besito Besito Así Chau 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 ¡Gracias!